En el partido La Gente creemos en una manera distinta de hacer las cosas. Por eso, nuestros candidatos a intendente también serán elegidos de una manera diferente. Y escuchando a La Gente, elaboramos el perfil ideal para cada departamento. Y se lo dimos a tres consultoras independientes que van a ir seleccionando los mejores candidatos. Vos podés aportar mucho a tu departamento y a su gente. Uruguay necesita gobernantes capaces y honestos. Postulate. Sin vos, esto no cambia.